Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, se viene la review del buen Undertaker, que bueno, muchos ya me la estaban pidiendo Muchos ya la estaban esperando, porque bueno, algunos son muy desesperados, eh gente Tienen 50 gemas y no se las pueden ahorrar Muchos ya eclosionaron al Undertaker y ya me estaban diciendo Makoto, ya eclosioné mi Undertaker, ¿cuándo haces la review? tal, tal, tal Bueno gente, creo que todos obtuvimos al Undertaker el mismo día A la misma hora, por decirlo así Entonces, ¿cómo es posible que ustedes ya lo tengan eclosionado y yo todavía no? Eso quiere decir que lo adelantaron y bueno, pues yo no quería adelantarlo, así que bueno Por aquí tenemos al Undertaker que acaba de terminar de eclosionarse Y vamos a ver, hagamos apuestas, más dicho, hagan sus apuestas ¿Cuántos espacios de runas me habrá salido el Undertaker? Que bueno, creo que el anterior me salió con 3 espacios de runa No me acuerdo qué monstruo fue de la review pasada, pero... No, no me acuerdo Fíjense que no me acuerdo, pero creo que fue con 3 espacios de runa Ah, ya me acordé, Harusami Harusami me salió con 3 espacios de runas, así que a ver si el Undertaker me salió igual Venga, a la 1, a las 2 y a las... Uy, 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 casi, bueno, casi, madre mía Me tocó solamente con un espacio de runas, no me lo puedo creer, ¿eh? ¿En serio? ¿En serio social troll? Bueno, bueno, parece que todos mis monstruos de carreras, todos, todos, sin excepción Creo que me han salido con malos espacios de runas, ¿eh? Ninguno me ha salido bien Madre mía, miren qué cara tan fea tiene este pobrecito Este diablito, mírenlo nada más ¡Qué horror! Así que bueno, pues, se viene la review de Undertaker Vamos allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podría servir para todo, pero no termina de servir en ninguna de las tres cosas. Pero bueno, así que vamos a ver. ¿Qué nombre le ponemos a The Undertaker? Bueno, yo creo que está bastante genial el nombre que tiene por sí mismo. Vamos a ponerle The Undertaker, obviamente. The Undertaker. Ahí está. Listo, así se va a llamar The Undertaker. Makoto, ¿qué original eres? Lo sé. Así que bueno, a nivel 115 y ahorita potenciado como está, tiene 4,625 de potencia que no está nada mal. 52,000 de vida que ya lo convierten en un monstruo prácticamente a nivel 130. Tener 52,000 de vida ya está muy bien. 4,250 de velocidad también está bastante bien porque le compensa a esta potencia extra que ahorita tiene. Creo que es del 20% o 15% o lo que sea, pero compensa sus bajos stats que tendría si no tuviera esta potencia. Así que bueno, su rasgo. Vamos a verlo por aquí. Su rasgo es algo nuevo por aquí. Inmune a todos los tipos de posesión y a las pesadillas. O sea, este es inmune al hackeo de hackster. Eso me gustaría probarlo, pero no estoy seguro si el ratón ese que sale en el mapa de aventuras aplica su hackeo. Bueno, bueno, bueno. Lo voy a probar con él. Sí, sí, tal cual. A ver si me hace esa técnica. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué pone por aquí? Otro día en el cementerio. Otro agujero que cavar. Otro cuerpo que enterrar. El trabajo se puede volver algo tedioso. Así que cuando The Undertaker no le apetece cavar, se saca un truquito de la capa. Si no hay muertos, no hay que trabajar. Entonces, este tipo, lo que hace referencia aquí su descripción, que de hecho creo que ya la había leído en algún otro momento. No me acuerdo dónde, pero ya la había leído. Es que este tipo revive a los muertos. Tal cual, tiene una habilidad que revive a los muertos. Y sus... Madre mía, se me va el aire. Y sus ingresos. 201 por minuto a nivel 115 es bastante poco. Este monstruo no sirve de minero. Pero bueno, yo creo que la gran mayoría que lo consiguió a este grandioso monstruo en diseño, en nombre, en todo eso. Más aparte, tiene habilidades un poquito curiosas. Pues yo creo que todos lo quieren utilizar, pero ya. Por eso estaban tan desesperados de que ya le sacara su review, ¿verdad? Así que bueno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Las habilidades que yo le dejé a mí de Undertaker son... A ver. Choke Slam. Provoca bastante daño por tinieblas a todos los enemigos. Aplica confusión y pesadillas a todos los enemigos. Esta es la técnica con la que yo creo que tiene que empezar nuestro Undertaker cuando está en defensa él solo por sí mismo. Él solo por sí mismo. Así que, con esta técnica, pues más o menos puede hacer ahí un poquito de support, ¿no? Porque confunde a todos los enemigos y posiblemente ellos fallen. Así que no está nada mal. Así que por eso se la puse en primera categoría por aquí. Aunque también estaría muy bien que comenzara con The Tombstone. Provoca excesivo daño por tinieblas a un enemigo y aplica noqueo a un enemigo. No está nada mal, pero solamente un individual. Yo prefiero jugármela con un grupal que provoque confusión a todos los oponentes. Que bueno, posiblemente fallen. También tenemos por aquí Descanse en Paz. Rest in Peace. De hecho, me dijeron que estas técnicas que tiene el de Undertaker sí son habilidades que tenía él este tipo de la lucha libre, ¿no? Bueno, eso me dijeron. Tal vez me estén chamaqueando. Pero esta técnica de Choque Slam me suena completamente a una técnica de lucha libre. Así que posiblemente sí lo sea. Pero bueno, Descanse en Paz. Se aplica a sí mismo inmunidad al aturdimiento, o sea, al noqueo. Y daño doble. Se cura un 30%. Esta técnica está bastante genial porque tiene otra que se cura en un 50%, pero se quita sus debilidades. Por ejemplo, se quita veneno, se quita noqueo, se quita cualquier otra cosa. Bueno, noqueo no, porque si estuviera noqueado no podría hacer nada de este turno. Así que se puede quitar las debilidades y se cura en 50%. Yo creo que está mejor curarse en 30%, ponerse inmune al noqueo y también ponerse daño doble. Porque bueno, este tipo lo podríamos ocupar muy bien de atacante, como les estoy diciendo. Y también tenemos por aquí la técnica que la gente amó. La técnica que en cuanto supieron que este monstruo iba a salir con esta técnica, como que todos tenían bastante hype acerca de este monstruo. Resucita a un aliado con el 50% de vida. Esta técnica, ya me hicieron spoiler, ya me dijeron que no es con el 50% de vida, que es con el 100%. Porque así lo sacó hacia el point. Muchos me están diciendo, Makoto, el Undertaker tiene un bug que en vez de revivir a los aliados con el 50%, los revive con el 100%. No creo que sea un bug, gente. Creo que simplemente así sacaron a este monstruo. Es más o menos como lo que hicieron con este Alex Bone, que igual su especial solamente era para un objetivo. Y al final pega a los tres y es bastante devastador ese monstruo. Bueno, Alex Bone, alias Makoto Crack, es de los mejores monstruos aquí en el juego. Así que yo creo que más o menos hicieron lo mismo con este y dijeron 50% por favor, que reviva con el 100% para que tenga algo bueno. Y su especial, Last Ride, provoca mucho daño especial a todos los enemigos, aplica sangrado a todos los enemigos y se cura en un 100%. Más aparte que elimina todas sus recuperaciones. O sea, que él solito, por ejemplo, si ya había utilizado esta técnica de descanse en paz, digo, de los muertos caminan, este, la puede volver a utilizar porque se quita sus recuperaciones. Aunque la tenga en cooldown, por decirlo así, pues la puede volver a activar después en el siguiente turno. Porque se cura en un 100% y se quita las recuperaciones a sí mismo. Bueno, o se las quitará en el sentido de que todas sus técnicas se quedan en reposo. No, 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 no. Tiene que ser lo que yo estoy diciendo. Así que bueno, pues no está nada mal. Es un especial bastante llamativo, me parece a mí. Porque, bueno, provoca muchísimo daño especial, aplica sangrado, se cura en un 100% y también puede activar sus recuperaciones otra vez. Así que bueno, yo creo que este monstruo así está muy bien. Aunque, a ver, las habilidades que le pude haber dejado yo. En este caso tenemos Ministro de la Oscuridad. Se elimina así mismo todos los efectos de estado negativos y se cura en un 50%. Esta es la técnica que yo les estaba diciendo y creo que es la única que veo llamativa por aquí. Porque este es noqueo del 50%. Este es aplicar confusión a un enemigo, aunque es de 0 de cooldown. Ojo, si ustedes quieren ponerle esta técnica también está bastante bien. Porque bueno, siempre tener una técnica de 0 de cooldown en un atacante, si piensan ocupar a este monstruo como atacante, no viene nada mal. A ver. Este es un grupal de pesadillas que no aplica nada, que no hace daño. Así que bueno, creo que estas son las mejores habilidades que puede tener The Undertaker. Pero ustedes pueden ponerle a su The Undertaker las habilidades que ustedes quieran. Esto simplemente tómenlo como una guía, simplemente viendo como su Papu Makoto tiene a su The Undertaker. Y bueno, ahora sí. Las recomendaciones de runas para este monstruo pues serían... Ya sea un atacante como atacante con 2 de velocidad y una de fuerza. O 2 de velocidad grupal y una de fuerza, que en este caso veo mejor. Que sea 2 de velocidad grupal y una de fuerza, ya que este atacante no tiene mucha velocidad. Aunque por el momento lo pueden ocupar con 2 de velocidad individual, porque ahorita está potenciado. Pero en un futuro yo les recomendaría que se las cambiaran por grupales. O si los quieren poner desde ahorita como grupales, pues mucho mejor, ¿no? También tenemos que podría ser... Un monstruo de soporte. Si le ponen 3 de velocidad grupal, también viene bien este monstruo. O si no, 2 de velocidad grupal y una de vida grupal o una de vida individual. También pueden volver a este monstruo como unos... Un soporte, este... Tanque o un tanque mixto. Algo así. Ustedes pueden ocupar a su The Undertaker como quieran. Simplemente yo les doy un poquito ahí de mis recomendaciones o lo que se me ocurre. Así que bueno, vamos a probar a este monstruo en el mapa de aventuras. Porque ahorita no tengo ningún ataque en el PvP, me parece. No tenemos ningún ataque en el PvP. Más aparte que ahorita ya estoy en... Otra vez en Legendarios 4. Porque bueno, quiero terminar esta temporada así. Así que vamos a probarlo en el mapa de aventuras. Tal cual. Así que bueno, gente. Vamos a probar a The Undertaker contra este ratón feo. Porque bueno, a ver si nos aplica esa técnica de hackeo. A ver si The Undertaker ya por fin es un monstruo inmune a cualquier tipo de posesión. A ver si es cierto. Vamos a darle luchar. Tengo por aquí a la calaverita sexy. Porque bueno, es como un monstruo de Halloween bastante genial. Al igual que The Undertaker. Y la reina roja también. También es una monstrua como de Halloween. Porque bueno, pues es una diablita sexy. Así que venga. Fuerzas del más allá. Se lo damos a la reina roja para que haga aquí todo su chiste. Sí, yo creo que sí. Fuerzas del más allá. Y venga. Reina roja, por favor. Cígalos a todos, eh. Cígalos a todos. Tal cual. Vale. Ahí está. Bueno. De hecho, vas a cargarte a esos dos. Muy bien. Reina roja. Estás más potente que nunca. Todos te queremos. Ah, pues sí. Más aparte le da 100% de daño. Sí. Sí, sí, cierto. Tenemos por aquí. Last Ride. Me encanta que me salga el especial. Cuando estoy haciendo una review me da un gustazo. Porque bueno, provoca muchísimo daño especial a todos los enemigos. Aplica sangrado. Y bueno, ya vimos esto lo que hace. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno. Lo que yo quiero es que ese ratón me pegue. Y lo acabo de cegar. Ahorita que me estoy dando cuenta, eh. Pero como es tan listo y tan inteligente este ratón, pues yo creo que me va a aplicar de todas maneras la técnica, eh. A ver, tenemos Choke Slam. Tal cual. Vamos a confundirlo. Todavía un poquito más. Es que siempre me gusta pasarme de lanza con este pobre ratón, ¿verdad? Sí, me encanta, eh. Lo disfruto. Lo gozo. Miren nada más cómo lo quemamos. Y ahora sí, se va a morir poco a poco, lentamente, con las técnicas de la Reina Roja. A ver, craqueador original. Me noquea. No me aplica la técnica que queremos que nos aplique. A ver. Está noqueado, pero la calaverita sexy le puede quitar eso, ¿no? Sí, sí. Me suena que sí. Ahí está. Muy bien. Se lo quitamos. A The Undertaker ya no está noqueado. Y ahora puede hacer aquí toda su gracia, ¿verdad? Tenemos Descanse en Paz. A ver, venga. Descanse en Paz. Sí, sí, sí. Ahí está. Rest in Peace. Se lo da a sí mismo, 100% de daño. Se cura un poquito. Y no sé por qué hace esa animación. Como que está sufriendo. Pobrecito. A ver, corte Hop Freezer. No podemos congelar esta cosa, pero el golpe que se lleva es bastante fino, ¿eh? Eso sí. Y ahorita, con la calaverita sexy, la luz que corrompe, le aplicamos algún efecto negativo. Di que sí. Pues no. Ah, sí. Madre mía, la calaverita sexy está a tope. Le quita toda la energía. Pues parece ser que no vamos a poder ver que este ratón nos aplique su técnica. Porque estoy muy poderoso hoy, ¿eh? Tenemos potenciador de daño y doble daño que ahora ya se destaquean. Eso es algo que me sorprendió a mí darme cuenta de que ahora ya se destaquea el potenciador de daño y el doble daño. Lo cual es algo curioso, ¿eh? Tenemos también por aquí. De Tom Stone, provoca excesivo daño por tinieblas, aplica noqueo a un objetivo. Venga, pues lo noqueamos. Ahí está. Madre mía, ¿cómo sufre ese ratón, eh? Es que este equipo es imparable. Me encanta. Nos damos regeneración, nos damos de todo, ¿eh? Miren nada más. Y con la reina roja, reina roja, por favor, vuelve a quemar a este ratón. A ver, no podemos, a ver, sin energía. En el siguiente turno, venga, en el siguiente turno te quemamos. Cargamos por aquí. Y a ver, ¿tú qué más puedes hacer? Creo que ya probamos todas tus técnicas a excepción de la de revivir un aliado. Pero bueno, pues, todavía siguen vivos mis aliados. De Choque Slam lo volvemos a confundir, le ponemos pesadillas. Creo que eso sí podemos hacer. Pesadillas, ¿no? Sí, 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 las pesadillas no se las podemos poner. Y a ver, se viene reina roja. Lo vuelve a quemar en 3, 2, 1, no. Hasta el siguiente turno. Por ahorita, lo cegamos a este ratón. Ahí está. Le quitamos también su noqueo reciente. O sea, que lo podemos volver a noquear. Porque le quita ese efecto positivo que, bueno, no sé por qué se les pone noqueo reciente. Pero ahí está. Lo podríamos volver a noquear. Pero ahorita lo tenemos en cooldown. Así que yo creo que le voy a aplicar ya el especial. Porque yo sé que todos lo quieren ver. Pero estaba guardándolo para casi hasta el final. Así que ahí está. Está bastante guapo. Ahí las garritas estas que le hacen. Ah, más aparte que ahorita podría ocupar las demás técnicas que tenga en recuperación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que ni tan mal. Y aparte que le pone sangrado. Y eso viene bastante bien para que este ratón se muera. Pero ya. Porque ya es justo. Ya es necesario. Y venga. Le damos de nuevo fuerzas del más allá. A The Undertaker. Para que siga aquí haciendo su chistecito. Su gracia. Y como pueden ver. Ahí está. Tiene todas sus técnicas otra vez. Madre mía. Me encanta. Ahí está. Otro noqueo. Guapo, guapo. Y no dejamos a este ratón hacer nada. Qué equipo más completo tenemos, ¿eh? Este equipo no me desagrada, ¿eh? De hecho, lo podríamos ocupar como un equipo atacante si tuviera a mi calaverita sexy al 130 y si tuviera a The Undertaker al 130, ¿eh? Creo que es un equipo bastante bueno. Pero no pudimos probar lo que queríamos probar. Así que, venga. Va de nuevo. Lo volvemos a intentar contra el ratón. Pero en esta ocasión, pues, me voy a dejar ganar por el ratón este, ¿eh? Así que, venga. Se viene. Vamos a quitar de aquí a... A la calaverita sexy. Vamos a poner un monstruo de categoría 1. Un común. Para que se muera de una. El poderoso Lord Firesaur. Y que pueda probar su técnica de revivir. Que es algo que también me gustaría probar. Así que, venga. Uy, chuchu. The Tombstone. Para que tampoco se pase de listo. O, bueno. Este, Choque Slamp. Ahí está. Fallamos en el buen Baltasar. Por aquí les damos un poquito de quemadura. Porque, bueno. Si lo ciego, creo que no me van a poder atacar a ninguno de mis monstruos. Así que, tampoco ese es el caso. Crackeador original. Falla en Lord Firesaur. Y falla también en... Madre mía. En The Undertaker. Pero, bueno. Le aplica el noqueo a la Reina Roja. ¿Cómo sabe que la Reina Roja aquí es el as bajo la manga? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Aunque quería que matara a Lord Firesaur. Pero, bueno. No se puede todo en esta vida. The Tombstone. Lo noqueamos. No, no, no. Es que está muy bien, ¿eh? Las técnicas ahorita que las estoy viendo. Creo que están bastante equilibradas para un monstruo a nivel 130, ¿eh? A nivel 130 este monstruo reventaría muchísimo, ¿eh? Así tal cual como lo tengo con runa de velocidad individual o de velocidad grupal, atacante, medio soporte. Creo que viene muy bien en cualquier equipo. A ver, tenemos por aquí que ya puedo utilizar Deadman Walks. Revivimos de vuelta al poderoso Lord Firesaur. Me encanta la animación. ¿Vieron esa calavera que salió? Se vio genial. Lo revive con toda su vida. Y, pues, ahí está. Nuestro poderoso Lord Firesaur de nuevo defendiéndonos por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Golpe, Hop Freezer. Y, por favor, aplícame la posesión. Venga, yo sé que quieres. Pues, decían, inmune a cualquier clase de posesión. Decían, ¿verdad? Inmune a cualquier clase de posesión. Madre mía. Inmune a todos los tipos de posesión y a las pesadillas. Pues, estamos viendo que no. Que todavía el hackeado sigue siendo más potente que cualquier otra habilidad. Y, bueno, por favor, Social Point. Si estás viendo este video, arregla esto. Porque si pone aquí claramente inmune a cualquier clase de posesión, es cualquier clase de posesión. No me vengan con tonterías. Que esto es hackeado. Esto no es posesión. Esto es hackeado. Esto es posesión. Tal cual. Porque atacará a sus compañeros del equipo el próximo turno. Eso es una posesión, gente. Así que, bueno. Yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí. A ver, ¿qué hace? ¿Qué hace si lo aplico? ¿Cargamos? A ver. Bueno, se me fue tantito el audio por ahí. Pero, bueno. Como le estaba diciendo. Mató al poderoso Lord Firesaur. Porque sabe que aquí era mi as bajo la manga. Y, bueno. Espero que les haya gustado mucho este video. Esta review creo que quedó bastante completa por aquí. Probamos que esta cosa no es inmune a las posesiones totalmente. Porque, bueno. Hackeado sigue siendo inmune a cualquier cosa. Así que, bueno. Si les gustó el video. Pueden dejar su suculento like. Comentar o compartir. La verdad, se los agradezco bastante. Y, bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos en el siguiente. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!